Requerimos de servidores públicos que realmente cumplan las premisas fundamentales o básicas del funcionario, que son la responsabilidad, la honestidad, la transparencia y la eficacia en su función. Creemos que estamos obligados hoy a tener un mejor gobierno que en el pasado. Entonces, en ese sentido queremos caminar, queremos caminar con una ley o hacia una ley que esperamos presentar más bien por parte de la bancada, por parte de la Comisión de Vigilancia, en ese mismo periodo, la ley de fiscalización, que la idea es que sea muy preventiva a efecto, insisto, atinadamente como lo dicen ustedes, de que se pueda evitar simplemente a daño pasado, oye, dejaron tronar al municipio de Rincón, dejaron tronar al municipio de Calvío, dejaron tronar al municipio de Tepesala, San José de Gracia, y ya qué haces realmente, y el daño se dio a la población, el daño patrimonial es evidente, el ejercicio inadecuado, ya nomás quedan sanciones.